Volaba sin saber volar, nadaba sin saber nada Amaba sin tener amor, ahora ama feliz sin dolor Hacía tiempo que ella no esperaba, un día sintió unas alas que llegaban Y cuando llegó cada sueño fue realidad, ya no soñaba, llegó la pura realidad Que soñaba siempre en cada sueño, esperaba impaciente en cada alba Era un sueño en la nada hecho realidad, una realidad que la hizo soñar de verdad Volaba sin saber volar, nadaba sin saber nadar Amaba sin tener amor, ahora ama feliz sin dolor Amaba sin tener amor, ahora ama feliz sin dolor Estuvo amando cuando no existía Solo sus sueños le hacían estar viva Se acurrucaba en sus brazos virtuales Para ella todo era amores naturales Y hasta que un día su sueño se transformó Lo que había soñado de pronto le llegó Y se curaron de inmediato sus heridas Y hoy es feliz con el sueño de su vida Volaba sin saber volar Nadaba sin saber nadar Amaba sin tener amor, ahora ama feliz sin dolor Ahora ama feliz sin dolor Amaba sin tener amor, ahora ama feliz sin dolor Amaba sin tener amor Gracias por ver el video.